Vale, se ve todo bien, si, perfecto Vale, no, está bien Perfecto Voy a comprobar que directo se esté Se esté bien Y ya está, tío, a ver Vamos a ver Aquí Perfecto 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 Que guapa, eh? Perfecto Venga, vamos a darle Gracias a esas dos personas que están viendo el directo ¿Se me oye así? ¿Por qué se oye así? Gracias a esas dos personas que están viendo el directo ¿Se me oye así? ¿Por qué se oye así? ¿Por qué se oye tan mal? ¿Se me oye así? ¿Por qué se oye así? ¿Por qué se oye tan mal? ¿Por qué se oye tan mal? Vamos a hacer un doble la primera Ahora en teoría no se debe de oír nada Bueno, primero voy a hacer un doble K En la segunda ya Vale, dos personas Perfecto A ver, veo aquí Perfecto Perfecto No, No, solo Fito Javier Fijo Yo lo que Perdón, ahora estoy muy callado, pero es que voy a enterarme un poco en la partida. No, no, creo que me la ha quitado, tío. Me ha quitado la kill, ¿en serio? Ya, esto, tío. Estoy muy harto de esto ya, eh. Contra las World Cups igual, tío. Tantan las que siempre. Me he quitado a disparar a mi, ¿verdad? Este es más. ¿Dónde la kill es, eh? No, no, no. Voy a irme porque va a venir otro y me va a matar porque no tengo mucha vida. No, no. 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 que haya. Me hago mucho lag este. No lo puedo hacer. Y si. Uff. Si de vida eh. Dos lanzaderas, una trampa. Buah, ese escudo grande me ha salvado en verdad. Vale. Escudo grande, dos fogatas, perdón. Vale, vale, no me va, no me va. Dos lanzaderas, una trampa, dos fogatas. Mucho vida, tío. Ahora si va bien todo en el pecho. No hace nada. Nada, tío. Nada, qué malo que soy, joder. Soy lo peor. Nada, tío. Por mirar directo. Ven para. Nada, tío. Nada, qué malo que soy, joder. Soy lo peor. Nada, tío. Por mirar directo. Tío, qué malo que soy, joder. Nada, tío, qué malo. Voy a ir ahora Voy a jugar safe ahora Voy a jugar safe que sepa Voy a jugar safe ahora A ver que me tambien sale No tío, que mal no he jugado antes No, a ver si yo tengo todo para lootear Parece que si A ver si con suerte tampoco nos toca bailar Y poco jornal Vale, he picado Y aquí vamos a ver si No, 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 no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¿Qué te ha pasado, tío? Cuéntame, yo te ayudo Madre mía Es que, de verdad Bueno Estas cosas también se me han explicado un poco, ¿eh? La enfadera Lo voy a echar ya A ver, eran dos Verdad, lancadera Definitivamente Vale No, es que tiene barret, ¿verdad? Con algo como un barret Que le meten un hipazo a ese, ¿verdad? Fin ¿De acuerdo? ¡No, no, 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 no! Toma Este vao es un genio Este vao es un genio con el sniper, tío A dar 5 inversores con el sniper Este vao es un genio Este vao es un genio Ahí va El típico Que de rompe Ay, que perdoe, Javier Que no, tío, que era broma 16 puntitos, 2 partidas, GG No sé cómo ganamos esto Porque es lo peor Pero bueno GG No sé, no sé, no sé No sé, no sé La verdad es que No estoy muy curioso de esta victoria Pero bueno, es una victoria Y ya está A ver, el porcentaje ¿Dónde lo pone? El porcentaje Tiene que competir Creo, ¿no? Vale, he marcado la asociación Uno por ciento Bendifisi treinta y dos Es que es el puto amo Es muy bueno, bendifisi Veintidós kills en la primera partida Muy bien, tío Mejor ha calentado más que yo La verdad Ah, yo me he calentado más Por eso he perdido En plan, por eso estoy jugando tan mal A lo mejor he ganado más que yo La verdad Vale, creo que funciona bien Voy a seguir haciendo mi ruta Y ya está En casi todas He quedado top uno por ciento Básicamente Se hace Irox Nada, no he llegado muy bien La verdad Me he tirado bastante tarde Y he caído muy bajo No, pues iré a un zapata No pasa nada Nada, treinta y cinco de ping Que es bastante mal Nada, he caído fatal, eh Uff Uff, chaval ¿Dónde caes? En la casa Ah, si es que Ah, joder, tío ¿Por qué he caído tan mal? Se me van a matar, eh Que go muy, muy, muy mal, tío A ver si con que cojo esta máquina Bueno, la escopeta No, 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 no No, 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 no No, 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 no poemas ¿Estás bien? ¿Estas viendo hablando lo que era? ¿Estas viendo TV? ¿Estas bien? ¿Estás viendo? ¿Esto querido? No, está bien No, no, no No, no, no No, no No, no ¡Gracias! Tomats Que soy malísimo, no me extraña que me maten Soy demasiado malo para jugar a este juego, tío Cayo mal... Pero no he fallo otro... ¿Puedo dar sus brazos? ¡Gracias! ¡Gracias! Y eso es una mierda Es que... Ha sido auto a un 75 En este, por ejemplo... 1% Dos partidas Vale, que no está nada perdido, ni mucho menos No sé Voy a intentar... Intentar conseguir 22 puntos 22 puntos... Está muy bien En este 22 puntos, mi objetivo Ha visto que estoy malísimo... Si es que... Me acabo de conectar... Me acabo de conectar... Buah, chaval, si es que... No se puede... Vale... Voy a caserío... Esta es mi ruta... Vale... Para que uno sepa... Mi ruta es ir a caserío... Y si hay puntos fuera... Moai... Y para afuera... Pero... No sé... Eh... La primera... No hay que enseñarío... Para hacer una W... La segunda... He ganado... Yendo a caserío... Pero nada... Jugando fatal... No me merecía haber ganado, la verdad... Y la tercera... Yendo a... No... La tercera... Yendo a caserío... Y muriendo al principio... De verdad... En serio... No cae nadie... Así que hay una persona ahí... Wow... La voy a coger... Por aquí... Por aquí... Ok... Al de frente ahora... Ay... No sé saltar... Me voy a ayudar a jugar... Por favor... Ay... Esto como... Le ha pasado entre las piernas... El tiro... El revólver... Un flipante... Seguir... Oh, me la he callado a otro ahí, tío. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Manjo, ahora vuelvo, me debo al caer tarde No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Voy a acabar directo Porque estoy haciendo una patata Y para mostrar una patata Para eso no muestro nada Está bien, gracias por estar en el directo Ha sido un placer Estar con vosotros Pero lamentablemente me voy a tener que ir Por problemas visuales Que se ven a simple vista Es decir, que no estoy jugando nada bien No estoy demostrando mi nivel Así que me voy y ya está Un placer, chavales, haber estado en el directo Vamos así Así Aquí 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 Gracias.